Acompañando al portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que estaba interesado en ver cómo las explotaciones agrarias y ganaderas de Fuenlabrada funcionaban y escuchar las reivindicaciones de los propios agricultores y ganaderos. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena mañana viendo el desarrollo del campo en nuestra ciudad, una ciudad como Fuenlabrada, a escasos 20 kilómetros de Madrid. Yo creo que es una muy buena iniciativa el tener un parque agrario en la ciudad, en la ciudad de Fuenlabrada, y bueno, sobre todo tener visitas de este nivel para poder hacer llegar las reivindicaciones a la Asamblea de Madrid, que creo que también es de agradecer por parte de los propios agricultores y ganaderos, y yo como alcalde y como anfitrión pues estoy encantado de esta visita. Porque este es el momento en el que me toca promocionar la acelga de Fuenlabrada y animar a todos a que compren acelgas de nuestra ciudad, ¿no? Es una acelga especial con un tratamiento y con un sabor especial y bueno, pues animar efectivamente no solamente a los vecinos de Fuenlabrada, que tenemos un proyecto muy importante que es Comete Fuenlabrada, que es Comete los productos que desarrollamos en nuestras fincas de producción agraria, sino que también al resto de lugares de España que se viene exportando, ¿no? Desde Mercamadri para todas las ciudades de España. Bueno, primero gracias a Fuenlabrada. Yo no solo he visto acelgas, he visto personas cortando acelgas que están allí al fondo y por tanto lo primero que quiero es valorar el trabajo de ellos, ¿no? Es un trabajo duro, difícil, a veces sin los apoyos necesarios, ¿no? Los recursos necesarios, todo son complicaciones. Hay miles de personas trabajando en Madrid en la ganadería y en la agricultura y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de responder a eso, ¿no? Pero también he visto a las acelgas como el alcalde que de luego merecen la pena, pero me fijo en la vida de las personas que están metiendo muchas horas, en condiciones de a veces inseguridad sobre cómo irán las cosas, en muchos ámbitos y por tanto tenemos que hacer políticas que apoyen a esos miles de personas. En Madrid hay unas ciento, casi cuarenta mil personas trabajando, ¿no? En estos ámbitos y que luego específicamente hay productos también de Madrid que hay que defender y valorar y querer. Y tiene que haber mercados donde se presentan y mercados donde se venden productos realmente de Madrid, realmente de Madrid. Nuestra celga tiene pedigrí de aquí, es decir, su vida nace aquí y yo creo que la tenemos que valorar y defender. Yo no digo que no soy, en fin, y nadie lo somos tan estrechos como para pensar que no hay que defender otros productos, pero si son de Madrid también hay que defendernos, ¿no? Se habla de la marca Madrid, de la M de Madrid, algunos dicen que no es lo más adecuado, que había que poner otra seña, no sé qué seña hay que poner, pero hay que poner alguna y los productos vitivinícolas también de aquí. Así que esas tres cosas quería decir. Primero, muchas gracias a quienes trabajan para que nosotros podamos vivir mejor. También nosotros hacemos nuestro trabajo, pero viéndoles a ellos, desde luego todo menos quejarse es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, defendamos los productos de Madrid, cuidemos los productos de Madrid, identifiquemos los productos de Madrid y tomemos medidas para ayudar también a los pequeños, aquí está la UPA, pequeños agricultores y ganaderos que tanto dificultades tienen y tanto mérito tienen. Y luego la gente joven, que es difícil incorporar a la gente joven, es difícil también cuál es el papel de la mujer en todo este mundo, que muchas veces ni siquiera están apuntadas como copropietarias, ¿no? Y tenemos que pensar la sostenibilidad de este mundo. Allí están dos hermanos trabajando, no son muy jóvenes, la verdad. Trabajan 12, dice, hasta 16 horas al día. ¿Cuál es la perspectiva de quién les va a sustituir alguna vez? Porque todas esas acelgas hay que trabajarlas mucho. Así que todas estas son las razones que me hacen pensar, y que también quería agradecer, en fin, al lugar en el que estamos, ¿no? Aquí estamos los propietarios que defienden esto y que luchan por esto, y poco más. En Madrid hablamos de la industria, hablamos del turismo, hablamos del comercio, y hablamos con razón, pero esto es también una de las grandes olvidadas de Madrid, forma parte de la vida de Madrid. Gracias.